Buenas jugones y jugonas, hoy os vamos a presentar Marrakech, un juego distribuido por Morapiaf de la casa Gigamic. Este es un juego ambientado en el Marruecos en el que cada jugador tiene su mercadillo y tiene que hacer que sus alfombras sean más vistas. Vamos, que es una competencia de a ver quién vende más alfombras. El juego es bastante fácil de jugar, no representa ningún tipo de dificultad, cualquiera puede aprenderlo. Y lo más agradable que tiene es las telas de las alfombras, que son un material bastante bonito y agradable, de hecho es tela. Entonces, van a empezar a jugar, se puede jugar de 2 a 4 jugadores, las partidas rondan los 20 minutos aproximados y se acaba cuando los jugadores se quedan sin alfombras. Entonces el objetivo es hacer que las alfombras, las tuyas, sean las más vistas. Primero de todo, colocamos a Hassan, se llama así, lo colocamos en el centro del tablero, la casilla central, mirando en esta dirección, hacia abajo. Y cada jugador coge un set de alfombras. Bueno, la cantidad de alfombras puede variar según la cantidad de jugadores. Si sois 2 jugadores, empezáis a lo mejor con 24, si sois 3, empezáis con 15 y si sois 4, creo que van a recordar unas 12. Es un juego muy fácil. Primero de todo, hay que orientar al mercader. Para orientarlo tenemos que elegir, o bien, si darlo 90 grados hacia un lado o hacia el otro, pero nunca dar una vuelta entera. Bueno, una vuelta entera, una semi-vuelta. Entonces, una vez que hemos decidido la orientación, por ejemplo, yo digo, vamos a moverlo hacia la izquierda. Empezamos por el jugador azul mismo. Se tira al lado, y se mueve tantas casillas, como babuchas salen. Uno, dos y tres. Y ahora el jugador tiene que colocar una alfombra. La alfombra se coloca adyacente a la posición del mercader. Puede ser aquí, puede ser aquí, pero no en diagonal. O sea, aquí no es válido. Pero si se pone así, sí. O sea, tiene que ser una casilla adyacente a donde está el pasante. Puede ser aquí, 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 así. ¿Cómo quedáis? Bueno, por ejemplo, voy a poner aquí mismo. Lo que hará el siguiente jugador. Vamos a suponer que sigue la misma orientación. Y os preguntaréis qué sucede en este caso. Y que no puede avanzar, sería lo normal. Pero, estas flechas indican que si Hassan se tiene que mover, en esta dirección haría esto. Uno y dos. Y no hay más que mover en el sentido que indican las flechas. Este es el jugador amarillo. Coloca una de esas alfombras. Entonces, aquí es cuando empieza ya el tema. Por ejemplo, la puede colocar encima de una alfombra de otro jugador. Pero la regla excepcional que hay es, o colocarla sobre una o varias de otros jugadores, pero ocupando solamente de esas alfombras las mitades. O sea, que no podríamos colocar una entera. O sea, haciendo esto, por ejemplo. Tiene que ser las mitades. Entonces, una cosa que se me había olvidado es que también se empiezan con un dinero. Se me había preparado. Me acuerdo ahora, cada jugador empieza con cinco de cada. Que son treinta. Claro, esto hay que prepararlo porque se me había pasado. Treinta, treinta. Y ahora vamos a ver si con un poco de suerte sale... Bueno, voy a hacer que caiga a aposta. Imaginaros que el jugador rojo gira en esta dirección y que en el lado se tira. Pero bueno, voy a hacer que aparezca un cumulo. Se movería aquí. ¿Qué sucede si el jugador rojo cae en la alfombra? En este caso, la amarilla. Porque está tapando a la que es de color azul. Pues que este jugador rojo tendrá que pagarle al amarillo tantas monedas como casillas estén ocupando las alfombras. O sea, en este caso serían dos. Porque la alfombra está ocupando una y dos. Tendría que darle dos monedas. El jugador amarillo daría dos monedas a la de... El jugador rojo daría dos monedas a la de amarillo. Ahora, esto es un caos porque imaginaos que el amarillo tuviera aquí una alfombra, otra aquí y otra aquí. Pues en este caso, el jugador rojo le tendría que dar no solamente dos, sino que tendría que ser una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pues daría ocho. Conclusión, se pagan tantas monedas como alfombras hayan adyacentes. Entonces, esto, claro, a medida que se va jugando, se van poniendo muchas alfombras, se van haciendo multitudes. O sea, va pasando aquí, puede suceder que incluso haya una zona del juego que hayan un montón juntas. O sea, que no es la primera vez que hay en una casilla y a lo mejor una capa de siete. Eso es normal que pase. La cuestión es, entonces, que tenéis que hacer que vuestro color sea el más visto. Porque al final de la partida, pues cuando todos los hayáis quedados en alfombras, engana aquel que cuyas alfombras suyas estén ocupando más casillas. O sea, en este caso sería el amarillo que más ocupa. Y además se cuenta también el dinero. Por lo tanto, se cuenta la cantidad de casillas que ocupan las alfombras y el dinero. Y ya está. Y es así de sencillo. Orientar, tirar dado, pagar dinero, si queréis una casilla contraria, y colocar alfombra. Es muy fácil y adictivo. Yo la verdad es que es un juego que me ha impresionado bastante a nivel personal. La verdad es que por apariencia es bastante atractivo, por el tema de las telitas y tal. Y no es un material que se rompa fácilmente. Bueno, pues hasta aquí Jugones y Jugonas de Marrakech y nos vemos en la próxima reseña.